Muy positivas, hicimos ya el corte con la Asociación de Hoteles y Moteles, el sistema de monitoreo de Atatur, alcanzamos una ocupación hotelera promedio durante los nueve días de 85% y una derrama de 50.1 millones de pesos durante los nueve días, recordemos que además del festival se estuvo llevando a cabo los intertecnológicos, un evento que también generó bastante dinamismo en el centro histórico de la ciudad, consumo en general en comercios y centros de alimentos, también en sobre todo en el centro histórico y bueno pues iniciando el día de hoy con más tema de turismo de reuniones, el congreso del INEGI que también va a estar aquí en Durango por un par de días, son eventos a los que les apostamos mucho ya que nos ayudan a estabilizar los niveles de ocupación hotelera en temporada naturalmente baja como lo es el mes de octubre, estamos con una expectativa para cerrar el mes de 70 millones de pesos de derrama con todos los eventos deportivos que se han estado llevando a cabo más este tipo de congresos y convenciones que se desarrollan en Durango, la realidad es que la gente se va sorprendida de lo que encuentran en nuestro estado y sobre todo pues es la mejor recomendación que podemos hacer de Durango.